¿Pikaché? Tan pronto yo te vi ¿Pikaché? No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal ¿Pikaché? Probarte otra mitad No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No me importa ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal No continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Besor y besando Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí, mi amor Conojar que me canta el cambio Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé P tragedía de Podería Pico Pico Picoanta Pico Rams Pico Pico